1, 2, 3, come on! Lo primero que tengo aquí es esta bolsa de cereal, que es cereal tipo Fruit Loops, pero como podrán darse cuenta viene con pequeños malvaviscos, este cereal es el favorito de mis hijas, este tipo Fruit Loops, nunca lo han probado con malvaviscos y pues ya tenía tiempo queriéndolo comprar, así es que pues vamos a ver qué tal, a ver si les gusta a ellas. En la dulcería donde les comento que venden también pues semillas y cereales y ese tipo de cosas, compré un kilo de frijol tejano que pues es donde más barato lo he conseguido, ya que pues en el bodega horrera aún no hay y pues en otra tiendita que está más cerca de mi casa sí está como 6 pesos más caro, entonces pues mejor lo compré allí. También ahí mismo compré tamarindo, pensaba comprar jamaica ya que pues ustedes recordarán en el video anterior les mostré que compré jamaica y se me hizo bastante cantidad para lo que pagué, pero no había, así es que pues esta vez compré un poquito de tamarindo también. También es para hacer agua fresca, compré kilo y medio de azúcar, el arroz también está súper caro o al menos ahí donde lo compré sí estaba carísimo, me parece que estaba entre 28 y 29 pesos el kilogramo, así que pues solamente compré medio kilo, este es arroz progreso me parece que me dijeron y también me dijeron que está más económico el arroz progreso que el económico, así es que pues vamos a ver qué tal, este a lo que entendí es un arroz un poco más grueso, más gordito, ya fuera donde les comento que venden fruta y verdura, compré fresa, es poco más de medio kilo aquí, está sudada la bolsa pero la fresa está muy muy bonita la verdad, está bastante rojita y firme, compré también unos cuantos mangos, que está también bastante durito a pesar de ser este que por lo general está algo aguadito, este está muy rico la verdad, compré una penquita de plátanos también, como estaban fallando las bolsas, estaban bastante chiquitas y aparte se rompían, pues tuve que tomar dos bolsas distintas para el jitomate, esta vez ya viene un poco más coloradito e igual está duro todavía, está firme, también compré unas cuantas guayabas, muchísimos, muchísimos tomates, yo creo que aquí vienen siendo como kilo y medio aproximadamente de puro tomate, compré papa, esta es poquito más de un kilo y pues esta vez compré de esta papa blanca ya que de la otra que está así como terregosa, como sucia, no había, pues igual me compré esta porque me han salido bastante buenas también, con el limón me pasó lo mismo que con el jitomate, pues tuve que agarrar dos bolsas distintas, pero pues yo creo que vienen siendo como kilo y medio entre las dos bolsas también, de limón, compré bastantes zanahorias también, estas nos gusta consumirlas, pues tanto en las sopas, caldos, últimamente las estamos haciendo como en tipo ensalada, y a mis hijas y a mí nos encanta comérnoslas así picaditas con sal, limón y chile, aprovechando que están muy muy bonitas, compré siete manzanas de estas amarillas que pues podrán ver que no están muy grandes, pero me parece perfecto ya que así tomo una o dos por papilla para mi hija, y ya por último compré solamente tres cebollitas que también están pequeñitas, y pues solamente tres porque todavía tengo ahí guardadas, solamente es para no quedarme sin ninguna, en la noche pasamos a una panadería, estaban haciendo el pan literal en el momento, estaba calientito aún, habían más panes pero ya nos los comimos algunos anoche, y pues aquí solamente nos quedaron cuatro, también en la tiendita compramos salchicha, me parece que es de la Chimex, es de Viena, y ya pues en lo que fue carnicería, por aquí tengo pierna en bistec, es pierna de cerdo rebanada para dar la apariencia de que es bistec, y esta la pienso hacer como tipo marinada, también compré pierna en trozo, y la otra carne que compré pues fueron alitas de pollo, pero aquí ya están preparadas, están fritas, esto ya es para ponerle pues, se puede comer así solita y sabe muy rica la verdad, o pues le puedes poner algún aderezo, alguna salsita, hasta el chile este tipo valentina, salsa botanera, también queda muy rico con esto, un chilito habanero, o como sea, como se les guste, es una buena manera de hacerlas, y pues compramos kilo y medio, pero aquí pues ya son las que quedaron, bodega horrera como podrán darse cuenta, pues ya traigo algo doblado el ticket, y de hecho hasta roto, pero fue un total de 355 pesos con 25 centavos, comprando pues 30 artículos, dice que me ahorré un peso con 50 centavos, podrán ver son muy pocos productos, pero pues siento que no gasté tanto, y ahora sí pasándonos a lo que fue el bodega horrera, pues comienzo aquí por este lado, que es este aceite, ya saben de la marca horrera, es aceite vegetal, y contiene 900 mililitros, y esta vez encontré promoción de jugos, pero de estos de la marca Vigor, la verdad pues, no sé si recuerden, alguna vez llegué a comprar la promoción de los jugos de la marca horrera, estaban en 5 jugos por 10 pesos, pero yo no los había probado nunca, los compré solamente para probarlos, y la verdad es que no me gustaron para nada, esta vez encontré esta promoción del jugo de la marca Vigor, les repito, es este juguito que contiene 200 mililitros, y este jugo la verdad sí me gusta mucho, se me hace bastante rico, no le pide nada al jugo Jumex o del Valle, y pues es más económico, aproveché pues que estaba la promoción de estos, compré también dos galletas de estas mexicanas, que pues últimamente se han vuelto nuestras favoritas, también compré esta bolsa de galletas saladas, que es de la marca Great Value, dice que contiene 180 gramos, y la verdad están muy ricas, están igual que las galletas saladas de la marca Gamesa, pero casi casi están a la mitad de precio, y pues mejor me compré estas, se me hicieron muy ricas, de pastas compré esta de coditos, ya saben es de la marca Horrera, contiene 200 gramos, compré esta de coditos, y esta otra de fideos, también pues como siempre, como es costumbre, el cereal de mi bebé, que es el de 4 cereales de la marca Gerber, dice que no contiene azúcar, y es de 90 gramos, esta vez compré esta margarina pequeña, de la marca Horrera, que contiene 90 gramos, es margarina sin sal, y pues compré esta pequeñita, ya que últimamente no estoy consumiendo mucha, así es que pues mejor, así una chiquita, tenía otra en reserva, que apenas abrí por la noche, después de haber comprado el arroz, allá en la dulcería, que les comento, me parece que estaba entre 28 y 29 pesos, el kilogramo, pues encontré este, en el bodega Horrera, que ya saben que es el arroz, súper extra grano largo, este pues si, nada más contiene 900 gramos, pero estaba muchísimo más económico, que el que ya había comprado anteriormente, y pues la verdad, no podía desprovechar la oportunidad de que había, ya que pues últimamente no habían surtido, o más bien cuando yo iba, ya no me tocaba que hubiera ni arroz, ni frijol, y pues esta vez había muchísimo, muchísimo arroz, así es que pues solamente me traje una bolsita, porque pues tampoco hay que abusar, y pues si estaba mucho más económico, este arroz yo tengo muchos años comprándolo, me gusta mucho, si es un arroz este, largo, a mí no se me pega, no se me bate, no tengo ningún tipo de problema con este arroz, la verdad, también compré, pues como es costumbre, mis 3 litros de leche, que esta vez si estaba bastante surtido del refrigerador, y pues esta vez compré el de 19 hermanos, compré también una pera, que pues ya saben que es esta pera de Anjou, por aquí les voy a dejar cuánto pesó, y cuánto pagué por ella, solamente compro una, porque pues a mis hijas, las grandes pues la verdad no les gusta, a mí tampoco me gusta mucho la verdad, en sí pues es nada más como para las papillas de mi hija, de la menor, y pues con una la hago bastante bien, porque pues no le hago todos los días una papilla de pera, de latas, compré nuevamente este atún, que es de la marca Horrera, dice que es atún aleta amarilla, con proteína de soya en agua, y esta es la lata grande, la que contiene 220 gramos, ya con la masa drenada, compré también esta latita de ensalada de legumbres, esta es de la marca Great Value, y contiene 210 gramos, también esta otra de granos de lote, igual de la marca Great Value, y también contiene 210 gramos, compré estas toallas femeninas íntimas, de la marca Horrera, dice que es la regular con alas, y contiene cuaril, y contiene 14 toallas, ya les había comentado, a mí se me hace unas muy buenas toallas, si están muchísimo más económicas, pero pues la verdad no, no he tenido yo ningún tipo de falla con esta marca, compré nuevamente papel higiénico de la marca Petalo, este contiene 4 rollos, de 351 hojas dobles cada uno, compré esta fibra esponja multiusos de la marca Horrera, yo esta la estoy cambiando aproximadamente cada 2 semanas, me parece que lo tienes que estar cambiando cada 3 semanas, pero pues yo la cambio cada 2, porque ya se le acaba la esponja, y ya con la que me queda, con la fibra que me queda, pues la utilizo para tallar lo que es mi tarja, esta pasta de dientes de la marca Oral B Kids, que dice que es sabor a chicle, contiene 50 gramos o 37 mililitros, esta pues ya saben que es para mis pequeñas, y también para ellas, pues les compré sus cepillos de dientes, estos de la marca Colgate Kids, pues estos vienen uno moradito y uno verde, la verdad tengo muchísimo tiempo comprandoles esta marca de cepillos, y me gusta porque tienen unas cerdas pequeñitas, y aparte no están muy duras, compré este desodorante de la marca Nubel, dice que contiene 65 mililitros y es 0% alcohol, la verdad es muy buen desodorante, no evita que sude, sinceramente es desodorante, no antitranspirante, pero pues a mí me ha funcionado muy bien, tenía mucho que no lo compraba, pero la verdad es que hace muchísimos años yo lo usaba, y me gustaba muchísimo, está este que es totalmente blanco, y está uno que es blanco con rosa, y es presentación aclaradora supuestamente, la verdad no sé, no me consta si aclara o no aclara, pero pues están estas dos presentaciones, y están bastante económicos la verdad, toallitas húmedas para mi bebé, que es de la marca Clean Bebé Absorcec, y ya saben contiene 120 toallitas, esta vez compré nuevamente este jabón Roma, ya que seguía en promoción, y pues ya saben que ya había estado utilizando el detergente útil para la ropa, de hecho todavía tengo ahí un poco de uno que tenía en reserva, que apenas abrí ayer también, pero pues la verdad entre el detergente útil y el detergente Roma, pues sí lo prefiero este, y está como 2, 3 pesitos más caro este, pero pues es muchísimo mejor, a mí me gusta muchísimo este, tanto para trastes como para ropa, así es que pues me traje otro más, este blanqueador multiusos con cloro de la marca Horrera, que contiene 2 litros, que pues la verdad es que es una marca económica, pero pues es muy buena, y ya por último compré estos suavizantes de telas de la marca Suavitel, que pues ya saben que es el aroma aqua, y contiene 740 mililitros, que si mal no recuerdo, pues ya bajaron algo su precio, pero pues igual por aquí se los dejo en la esquinita, ya que pues ahí en donde estaban en el mostrador, decía un precio, pero no me he fijado si me los cobraron a lo que decía ahí, o no, y bueno pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, si fue así déjenmelo saber con su dedito arriba, y aquí abajo unos comentarios, hasta pronto.